Pero todas esas tareas, ni tu tenis. Aparentemente, los últimos cuestionamientos que tuvo la exdirectora de la Aldea Infantil Virgen del Pilar, profesora Marta Luz Torres, obligaron al gobernador regional a cambiarla. Esta mañana, mediante una resolución regional, el Goresan nombró como nueva directora a la licenciada en Psicología, Jenny García Hija, esposa del director del Hospital de Contingencia, doctor Carlos Enrique Guzmán. La ceremonia se realizó hoy en el auditorium de la misma aldea. La misma estuvo presidida por el gerente del Proyecto Especial Guayaga Central Bajo Mayo. El gerente de la licenciada en Psicología, que a partir de la fecha va a hacerse cargo de esta responsabilidad, para conducir las criminales de esta ley infantil, liderando a todos ustedes en este trabajo tan laborioso, amigado, de una enorme responsabilidad por lo cual se trata de, no solamente, el cuidado, la formación de todos los niños que estamos cuidadosos. Esta pandemia tiene muchas facetas y hoy día tiene también muchos intereses, tanto materiales como también de otros niños que tienen que ver con la educación, la formación de los niños. Pero todas estas tareas y estos déficits tienen que realizarse, tienen que sustanarse con el esfuerzo de todos nosotros y los que están también con todas las instancias del gobierno. En ese sentido, que somos un gobierno regional, parte del Estado Nacional, que tiene también muchos derechos. Nosotros somos un país que tiene tantos recursos como para atender a plenitud las necesidades de un grupo de niños como los que están presentes hoy día y que tienen derecho a una alimentación adecuada, sana y a una educación que les permita tener una oportunidad de lavar su vida en el Estado a los demás que el dejan de salir. El gerente del proyecto especial procedió a la entrega de la resolución regional 506-2016 del Goresan. El gerente del proyecto especial procedió a la entrega de la resolución regional 506-2016 del Goresan. El proyecto es un proyecto de programador que ha acercado a la designación que contiene una resolución muy grande y muy especial, sacándose de los niños que se tienen a tener. Cuente con el respaldo y el apoyo de la población y de todos los funcionarios que tenemos la obligación de atender las semanas que se presentan en su momento. Debo buscar a usted, señalados, de acuerdo con el respaldo y el respaldo y la resolución que tenemos con el trabajo. La flamante directora de la aldea infantil Jenny García Hija señaló que era un reto muy grande. Nunca se imaginó que algún día estaría al mando de una institución tan importante. Es algo que le apasiona y dará todo para que la aldea sea la mejor. Es muy grande el reto, en realidad. No me imaginé algún día hacerme cargo de estas cosas, pero siempre he soñado con hacer acciones trascendentes donde uno pueda dejar huella y que alguien recuerde el paso de esa persona por ahí porque hizo algo en la vida. Y creo que esto es lo mío, es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Y para aceptarlo, obviamente, tuve que preguntar a los emisiones queridos, a mi esposo, a mis hijas, si estaban de acuerdo y gritaron en casa de emoción. Y creo que esa fue la respuesta más bonita que puede tener y por eso estoy acá. ¿Usted ya siempre visitaba? Bueno, desde el 2004, yo visito la aldea permanentemente, mis hijas eligen hacer sus cumpleaños acá. Entonces, ellos ya conocen a mis hijas, están involucradas y por eso es poco que no les soy desconocida para ellos, lo cual es un punto a favor. Y voy a, yo espero el apoyo de todos ustedes, de toda la población, de todo lo que quieran involucrarse en este proyecto de amor. ¿Por qué es eso? Es un proyecto de amor. Finalmente, García, hija, manifestó que ella no vivirá en la aldea, pero que todos los días estará ahí. Bueno, ahora hace poco que terminé una especialidad también de terapeuta y con eso sé que puedo involucrarme, fortalecer un poquito más de lo que más que podíamos hacer. Creo que el amor lo mueve todo. ¿Y si necesitas que van con su esposo, van a venir a vivir acá y a la otra? No creo, porque tenemos, yo también acabo de empezar proyectos en casa, son talleres de niños que también tengo trabajando y no los puedo dejar tampoco a ellos. Entonces, va a ser, voy a venir todos los días, mañana y tarde, en las noches, de vez en cuando, a cargo de sorpresa, como dicen, ¿no? Porque hay que estar el ojo del ramo engordo al ganado y vamos a hacer seguimiento a todo, ¿no? Yo soy de las personas que me gusta trabajar con todos, con todos los que puedan involucrarse. Justo hace poco, que hice el cumpleaños de mis hijas acá, me enteraba que había unas niñas, algo de 6 niñas de 15 años, y conversando con amigas para que se involucren, porque quiero hacer un voluntariado de mujeres que quieran involucrarse y en proyectos, como por ejemplo, apadrinar a un niño, que vengan y una familia pueda compartir con un niño social. Entonces, son muchas cosas, creo que estoy llena de cosas como para hacer y estoy emocionada, muy emocionada. Y solo espero contar con el apoyo de ustedes, porque la prensa mueve montañas, y yo sé que lo voy a contar con ustedes, porque yo sé que ustedes jamás se van a cerrar las puertas a cosas tan hermosas y tan importantes como es sacada de un niño.